Gracias mía Hacer la historia de millones de nosotros Alguien del orden del mundo Así que pueden hablar en México Yo los quiero invitar que si hoy ¿Hoy qué día es? Hoy es 13 de septiembre Que si hoy 13 de septiembre En este auditorio se encuentra la persona Que ustedes aman más que nadie Así estén con ella Así no estén con ella Así estén con él Así él no sepa que ustedes lo quieren Así ese amor aún no sea correspondido No tengan miedo de arriesgarse Y de confesar Que para ustedes en el universo entero Realmente No hay nadie más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!